Bueno, arrancamos. Son las 7 de la tarde. Vamos a comenzar con este cuarto conversatorio de este ciclo de diálogos sobre memoria y historia oral en América Latina, auspiciado por la red latinoamericana de historia oral y las asociaciones de historia oral de la República Argentina, de Brasil y de México. Nos van a acompañar en este cuarto encuentro denominado Izquierda Movimiento Obrero y Militancia, Estudios y Perspectivas, Martín Mangiantini y Fernando Isaacson. Fernando es doctor en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba, profesor adjunto en la Cátedra de Historia Social Argentina, Departamento de Antropología, en la Facultad de Filosofía y Humanidades e investigador del CONICET. Martín es doctor, maguita y profesor de historia por la Universidad de Buenos Aires, investigador asistente del CONICET, con sede en el Instituto de Historia Argentina y Americana Emilio Rabignani. Forma parte además del comité de editor de la revista Archivos de Historia del Movimiento Obrero y la Izquierda, del Centro y del Centro, perdón, de Estudios Históricos de los Trabajadores y casi izquierda del CETI, que además esta publicación forma parte de las actividades que realiza el Centro. Además de las publicaciones entre las que figuran, figura el libro de Martín sobre el PST. Así es, si no me equivoco, si me equivoco, ustedes me corrijan. Vamos a dar comienzo a este cuarto encuentro y bueno, la idea va a ser trabajar sobre algunos ejes y van a tener entre ustedes 10 minutos cada uno por eje aproximadamente y después vamos a ir viendo si los compañeros y compañeras que están conectándose a través de la red latinoamericana de Historia Oral desean también realizarles a ustedes preguntas. Si les parece, arrancamos entonces para empezar como presentándose también qué es lo que cada uno de ustedes ha estudiado o ha trabajado a lo largo de estos años, que los ha llevado también a encontrarse en este conversatorio para hablar sobre el movimiento obrero, izquierda y militancia. Empieza Martín, si les parece. Bueno, buenas tardes a todos, a todas quienes están escuchando. Gracias en primer lugar a las redes, a la Asociación Historial y a vos, Rubén, por la invitación para estar con Fernando. Contar brevemente, mi campo de estudio, mi tema está muy ligado a una caracterización sobre los vacíos historiográficos que versó la producción de los años 60-70 en cuanto a radicalización política, en cuanto a conflictividad, que después lo podemos charlar un poco más. Yo abordé la historia del trotskismo argentino en los años 60-70 en mi tesis doctoral y previamente una parte en mi tesis de maestría. Puntualmente una corriente, que fue la principal en esos años, que es la corriente que animó la figura de Nahuel Moreno, materializada básicamente con tres organizaciones consecutivas. El Partido Revolucionario de los Trabajadores, entre el 65 y el 68, después el PRT La Verdad, del 68 al 72, y después, como bien adelantó Rubén, el Partido Socialista de los Trabajadores, del 72, a la dictadura. Después la dictadura siguió esta organización de forma clandestina. El objetivo de mi investigación fue contribuir, tanto desde una historia política, desde una historia social, al análisis tanto de las fuerzas políticas del periodo como al análisis de las culturas de izquierda, en un contexto de radicalización, en una perspectiva que me parece que es lo más importante, que era pensar a esas fuerzas políticas, en este caso revolucionarias, en diálogo, en complementariedad y, por qué no, también en tensión con el movimiento social, específicamente con el movimiento obrero, pero también con otros actores. Un poco siguiendo esa idea que en notas sobre Maquiavelo planteaba Gramsci, de que, bueno, se puede estudiar un partido político desde su vida interna, desde el derrotero de sus programas, sus congresos, sus actividades, pero que en realidad un partido político representa o busca representar a un grupo social. Ese grupo social se inserta en un entramado social más amplio, en el cual tiene aliados, tiene adversarios, tiene enemigos. Entonces, en la medida en que uno está estudiando un determinado grupo, en este caso un partido político, en realidad lo que está haciendo es indagando la historia de un país desde uno de los múltiples ángulos que se pueden llegar a realizar o hacer. Entonces, yo pensaba justamente en qué medida estudiar una corriente que fue, en términos cuantitativos, no la más preponderante, desde ya en los años 60 y 70 dentro de la militancia revolucionaria, como es el trotskismo, permitía entender ese ciclo de protesta, ese ciclo de radicalización, ese momento de conflictividad de la historia argentina y pretendía entender o permitía analizar más aún el campo justamente de las izquierdas y de la cultura de las izquierdas. Bajo esta premisa es que, si bien el trabajo tiene una periodización clara, que es los cortes de 1965 y de 1976, conjugados esos cortes tanto por el contexto político nacional, sobre todo el corte del 76, como por sobre todas las cosas por las propias dinámicas internas y el propio derrotero de esta corriente política, en realidad, más allá de la periodización, yo pensé más una tesis que después se materializó en un libro justamente, que tuviera más la lógica de, comillas, capítulo problema, en el cual cada apartado remitiera a una problemática en particular que pudiera ser abordada independientemente de las otras, pero al mismo tiempo que estuvieran en diálogo entre sí. Por eso la estructura de la tesis capítulo, bueno, está dividida en cinco grandes partes, no voy desde ya a desarrollar cada una de ellas, simplemente contar cuáles fueron los intereses sobre los cuales después podemos indagar los que resulten más atractivos o que se quiera charlar, pero esas cinco grandes partes en realidad tranquilamente podrían verse como tres grandes bloques, si aglutinamos algunos de sus componentes y algunos de sus capítulos, porque esa primera parte o ese primer capítulo hay un intento de indagar acerca de los posicionamientos, las caracterizaciones que esta corriente política que yo estudié fue realizando ante los distintos cambios coyunturales acaecidos a lo largo de esos años, de esa más de una década. Esto no por un tema descriptivo simplemente, que estaba, sino también porque entiendo que analizar las caracterizaciones, los derroteros, digamos, analíticos de una corriente política sirve para varias cosas. En primer lugar, para jugar y para relacionar con los insumos teórico-conceptuales en los cuales esta expresión política se basa y que además le sirve para pensar ella misma la coyuntura política, pero al mismo tiempo porque justamente de esas caracterizaciones y de esos insumos teóricos-conceptuales que nutren esas caracterizaciones se desprendían también las formas de intervención política y las estrategias, las tácticas políticas a poner en práctica. Pero al mismo tiempo me interesaba en esta unidad o en este esquema pensar esos posicionamientos en diálogo con los matices y con las diferenciaciones que existían con otras fuerzas políticas del periodo, también autorreferenciadas como revolucionarias, como un modo de ver que el campo de las izquierdas en los años 60-70 en la Argentina lejos estaba de ser analítico, monolítico, lejos estaba de ser homogéneo y por el contrario había matices extremadamente importantes que condicionaban las estrategias y condicionaban los posicionamientos. Ese insumo más desde la historia de las ideas venía seguido de una segunda parte materializada en dos capítulos en los cuales se estudiaba en bloque a la herramienta organizativa, a un partido político. Y estudiar un partido político presente, y esto es muy interesante para aquellos que abordan trabajos, tesis, etcétera, desde justamente esferas partidarias, organizativas. Abordar un partido político tiene múltiples variantes y múltiples desafíos al mismo tiempo. Por una parte a mí me interesó mucho todo lo que tiene que ver con lo que podríamos denominar los rasgos identitarios, en este caso del objeto de estudio en particular que yo indagué. Básicamente a mí me motivó una pregunta a modo disparador, que es la siguiente. En los años 60-70 una enorme cantidad de organizaciones se consideraron a sí mismas y se reivindicaron a sí mismas como organizaciones revolucionarias. Bueno, en este esquema, ese objeto de estudio particular que yo indagué, que yo abordé, ¿qué características fueron vistas y vislumbradas como propias, particulares y disímiles a las otras organizaciones también del período? Y esa pregunta, muy básica, muy general, me permitía meterme en terrenos conceptuales interesantes, que tiene que ver con el terreno, por ejemplo, de las objetividades, que tiene que ver con el terreno de los imaginarios, ¿no? De los valores de la militancia, de pensar las formas de comportamiento de la militancia, tanto en la esfera pública como en la esfera privada de la propia organización, la famosa idea de la moral que tienen las organizaciones, moral hacia afuera y moral hacia adentro, y esas actitudes consideradas nocivas o esos adjetivos o esas categorías peyorativas que el militante debía rechazar. Y esa cuestión identitaria me permitía abordar, y cada uno de estos ítems daría para una charla en sí misma, o por lo menos para charlar un rato en sí mismo, me permitía charlar varias problemáticas que imbricaban al campo de las izquierdas argentinas en los años 60 y 70. Una, por ejemplo, y lo voy planteando como preguntas abiertas, ¿qué pasa con esas identidades de izquierdas que pretendían forjar un diálogo, una relación con una base social, principalmente obrera, que mayoritariamente no definía su identidad dentro de ese campo, sino que definía su identidad dentro del campo, por ejemplo, de la tradición peronista? Otro ítem también subsidiario de esta preocupación, cómo desde, en este caso, el trotskismo se intentaba articular, robustecerse con otras tradiciones, las viejas corrientes socialistas, por ejemplo, ahí aparece la figura de Juan Carlos Coral, la experiencia del santuchismo, ¿no? Y de todo lo que es la confluencia con el flip de los hermanos Santucho, la concepción internacionalista de la revolución, cómo pesa en diálogo con la coyuntura local, coyuntura internacional, un debate absolutamente troncal en estos años, el debate teórico en torno a la lucha armada, que no se simplifica, y también podríamos charlar algo después de esto, que no se simplifica organizaciones que negaban o no la violencia, sino justamente cuál era el modo de viabilizar la violencia en términos revolucionarios, o cómo escindir o no escindir esa violencia del movimiento de masas, digo, un debate muchísimo más profundo que no tenía que ver con una cuestión violencia revolucionaria o lucha armada, sí o no, o pacifismo, sí o no, será que muchísimo más complejo, o debates como, por ejemplo, cómo aprovechar o no aprovechar resquicios legales, resquicios electorales, bueno, todas estas cuestiones a mí me servían para pensar los aspectos identitarios, desde la subjetividad, desde los imaginarios, etcétera, y al mismo tiempo, en otra parte importante, pensar las múltiples facetas y las múltiples matices que tiene el partido como herramienta y el partido como construcción, desde, no solo desde los insumos teóricos, que en ese sentido no sería distinto a otro tipo de discusiones que ya se han hecho a nivel internacional sobre el paradigma bolchevique, el minista, etcétera, sino justamente qué ocurre en la cotidianeidad con ese partido en su vida cotidiana, ¿no? ¿Qué pasa con los liderazgos? ¿Qué pasa con los personalismos? ¿Qué pasa con la figura de los cuadros medios, la presión de los cuadros medios, de esas esferas intermedias que tienen las organizaciones? ¿Qué pasa con la relación entre la dirección nacional y los organismos regionales y las tensiones que ello conlleva? Más importante aún, ¿cómo una herramienta partidaria que está pensada en términos teóricos, en términos conceptuales, en términos programáticos, se adapta o no se adapta a los vaivenes políticos coyunturales? No es lo mismo la herramienta partidaria, por ejemplo, en los años del golpe del 66, que ante la cierta apertura electoral de margen de legalidades, etcétera, que en Argentina va a caesar, por ejemplo, en el 72, 73, que cuando empieza una avanzada ofensiva paraestatal, paramilitar, por parte justamente del gobierno peronista, por ejemplo, desde finales del año 73. Entonces, ¿qué pasa con todos estos reacomodamientos que las propias estructuras tienen que hacer y cómo tensiona la teoría con la adaptación a la coyuntura y a la cotidianidad? Y un último bloque que a mí me parecía importante y que está materializado en dos grandes capítulos y justamente que te anclaba en esa preocupación que yo tenía antes, que es, bueno, no es solamente estudiar un partido o una corriente política, sino justamente estudiar a esa organización en diálogo con el movimiento social que al mismo tiempo buscaba insertarse y buscaba representar. Entonces, justamente, el denominador común de ese último bloque y de esa última parte tiene que ver con el análisis de la inserción partidaria en el movimiento y en la conflictividad a partir básicamente de, bueno, dos grandes ejes. Por un lado, toda la política de intento de involucramiento con la clase obrera, con la conflictividad, en los ámbitos de representación gremial, ¿no? Las comisiones internas, los cuerpos de delegados, etcétera, 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 a partir de un análisis sobre las distintas estrategias de involucramiento, de inserción, repito, de diálogo con una clase obrera que identitariamente seguía sintiéndose en forma mayoritaria o por lo menos en forma bastante importante, subsidiaria de la tradición peronista. Pero al mismo tiempo, justamente como desde la corriente trotskista se intentaba el diálogo, la inserción, la presencia, en otro tipo de sujetos, de actores sociales que van a ser importantes en este periodo. Pienso, por ejemplo, en movimiento estudiantil, en sus excepciones tanto universitaria como secundaria. Muy interesante también acá, cómo calibrar, preguntas que se desprenden, ¿no? Cómo calibrar y cómo ponderar o no la inserción en un estudiantado visto quizás en algunas esferas militantes como, bueno, una expresión propia de la pequeña burguesía, pro-intelectual, etcétera, etcétera, cuando el sujeto revolucionario por excelencia era la clase obrera. Entonces, a partir de ahí, digamos, cómo juegan ciertas estrategias, como la estrategia de la proletarización y si, por ejemplo, el militante estudiantil debía quedar en ese ámbito justamente de inserción político, debía dar un salto hacia la militancia fabril y sindical, entre otras tensiones que aparecen presentes. Pero no solamente el estudiantado, ¿no? Hay otros sujetos que también el trotskismo en los años 60, 70 está pensando. La juventud barreal, la juventud inmigrante. Muy importante, y yo diría que fue un rasgo identitario, lo diría como hipótesis y particular de esta corriente, está pensando en el movimiento feminista a partir de la premisa de la liberación de la mujer, por ejemplo, todo el tema de la campaña a favor del aborto en el año 73, que va a sostener el PST, o la política contraria a la prohibición de la venta de anticonceptivos que el gobierno peronista pone en práctica a partir del año 74, ¿no? Y no carente de tensiones también. Cómo justamente tratar de congeniar la militancia antipatriarcal con la militancia, digamos, anticapitalista, no estuvo ajeno tampoco a ciertas tensiones o a ciertas discusiones. Similar, el trotskismo tiene otra característica en los años 70 en Argentina, que es la vinculación con los movimientos de disidencia sexuales, por ejemplo, particularmente el Frente de Liberación Homosexual, que de hecho funciona en muchas instancias o se reúne en muchas instancias dentro del local del PST. Bueno, obviamente con la intelectualidad, que siempre funciona como una tensión y como una idea importante dentro del campo de la militancia de las izquierdas, ¿no? Cuánto ponderar la intelectualidad, cómo juega la intelectualidad para un partido y en relación con la clase obrera como sujeto, etcétera. Entonces, bueno, a partir de estas distintas múltiples preguntas, múltiples problemas pequeños o más grandes, premisas, etcétera, iba analizando justamente la historia de una corriente, jugando con el diálogo con las otras variantes de la izquierda revolucionaria en estos años, en el contexto de la radicalización de los años 60, de los años 70, para ver finalmente que hay un quiebre en estos años en cuanto al trotskismo en la Argentina, en cuanto a que era una corriente existente en Argentina desde muchísimo antes, por ejemplo, Hernán Camarero ya rastrea desde finales de los años 20 ciertas expresiones, después con un poco más de sistematicidad en los 30, en los 40, con continuidad en los 50, pero creo yo que los años 70 van a marcar un parteaguas para el trotskismo en Argentina, básicamente, bueno, primero en cuanto a su visibilidad regional, hasta diría electoral, mediática, aparece en ciertos medios de comunicación, etcétera, y un cierto parteaguas en el sentido en que me pregunto en algún punto hasta qué punto este quiebre o esta visibilidad que el trotskismo va a tener en Argentina hasta los años 70, no explica o no da algún tipo de indicio y de pista para pensar después sus crecimientos y sus derivas posteriores en los años 80, 90 y en su transformación en una, digamos, expresión visible, ¿no?, como campo de las izquierdas en Argentina y hasta podríamos jugar con el concepto como una especie de subcultura militante, ¿no?, dentro del campo de la izquierda revolucionaria argentina. Bueno, paro acá esta parte. Bueno. Muchas gracias, Martín, perdón, tenía el micrófono apagado. Muy claros los conceptos, tiraste ahí una cantidad de puntas como para quedarnos toda la noche escuchando y discutiendo. Pero bueno, le vamos a dar la palabra a Fernando, que además ha trabajado otro periodo distinto al de los 60 y los 70 y ha anclado sus investigaciones en otra geografía, digamos, particulares, en el caso concreto de Neuquén, donde, bueno, Fernando también estuvo viviendo, y bueno, ya nos contará acerca de sus intereses y de sus trabajos. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias también a Rubén por la invitación en la red de la Asociación de Historia Oral, y a Martín también por participar. Yo, en el mismo sentido que Martín, pero arranco de otro lugar. Como dijo Rubén, yo viví en Neuquén entre el 1999 y el año 2006. Ahí terminé mis estudios de grado en Historia. Y el enfoque que le quería dar a la presentación tiene que ver con cómo uno también llega a un determinado objeto de estudio. En este caso va a derivar lo que es esta charla izquierda de Movimiento Obrero, pero a mí me interesa también plantear cómo uno llega a esos objetos. Partiendo desde la cuestión de que un objeto de investigación dice mucho también de la trayectoria del investigador. Es decir, hay una relación, no están separados, hay un juego ahí entre el interés del investigador, la pregunta que se hace, y cómo eso de alguna manera está vinculado a una trayectoria también personal. En el caso mío, el acercamiento a los estudios de Movimiento Obrero de la Izquierda tiene que ver con que mientras vivía en Neuquén y terminaba mis estudios de grado ahí, estoy hablando del año 2001, hay también una diferencia de algunos pocos años con Martín, pero esa diferencia explica mucho también entre los años de publicación de nuestros trabajos. Las inmediaciones del año 2001, en particular en Argentina, pero también en toda Latinoamérica, en gran parte de Latinoamérica y en algunas otras regiones del mundo, Argentina se hizo conocida porque, digamos, la gran variabilidad de formatos de protesta que existieron en torno a la enorme crisis política, económica, social y cultural y de todos los órdenes que se resumen en el diciembre caliente del año 2001. Bueno, en el caso de Neuquén, esta etapa, digamos, tiene otro ritmo, siempre el interior de Argentina tiene un ritmo y una dinámica de conflictos que no siempre está marcada por los grandes centros urbanos. En el caso de Neuquén, es una provincia del norte de la Patagonia argentina que tiene una característica muy particular que es una profunda tradición o cultura de protesta. Para el caso de los años 90, Neuquén es sinónimo de Cutralcaso, que son, digamos, las dos grandes puebladas que ocurrieron en localidades petroleras de Plaza Wincol y Cutralcó, entre los años 96 y 97, que marcaron una impronta muy grande en los movimientos de protesta de toda la década de los 90 en Argentina, y después también dejaron una especie de marca para los movimientos y organizaciones políticas y sociales que fueron protagonistas después en este famoso año 2001 argentino. En Neuquén, mientras yo vivía en esos años 2000-2001, había, por supuesto, una multiplicidad de actores en la calle, protestando, efectuando cortes de ruta, que es una tradición muy fuerte en Neuquén. Docentes universitarios, docentes de escuelas medias, maestras, organizaciones de desocupados, algunas asambleas vecinales, movimientos feministas, comunidades mapuche. Y en el medio de toda esa comunidad, digamos, de sujetos y colectivos que marchaban hacia una ruta que tiene un puente que une la ciudad de Neuquén con Cipolletti, se destacó, comenzó a destacarse un colectivo de obreros de una fábrica de cerámicos, que después se va a hacer muy conocida, que es la famosa Cerámica Sanón. Yo, mientras tanto, insisto, hago este paralelo entre la biografía personal y el objeto de estudio. Entonces, iba observando a medida de que se producían las protestas y las demandas salariales por subsidios de desempleo, por la situación de deterioro económico tan marcada, pero cada uno de estos actores tenía un ritmo distinto. Es decir, los docentes, por ejemplo, tienen el ritmo de protesta del ciclo lectivo, lógicamente. Y así, excepto este colectivo de obreros de esta cerámica que mantuvieron la dinámica de conflicto. Es decir, mientras el ciclo de protestas, que va a tener como un momento más álgido en el año 2001, iba mostrando distintos actores en escena, bueno, en el caso de los obreros ceramistas de Neuquén, permanecían y sostenían la acción, y en un momento pasaron de ser un actor más a ser, digamos, los principales actores de la protesta en esta particular provincia que es Neuquén, Argentina. Entonces, a mí lo que me llamó la atención, precisamente pensando ya en términos de lo que me iba a interesar investigar, era una pregunta que tiene que ver con este contexto también epocal, que es muy interesante cruzarlo con lo que venía señalando Martín. Efectivamente, es otra época. Entre lo que expuso Martín y lo que yo estoy hablando, ocurrió la caída del muro de Berlín, por ejemplo. Entre lo que expuso Martín y lo que yo estoy hablando, 2001 y años posteriores, lo que vamos a ver es un resurgir del trotskismo, que tiene una deriva muy intensa después de la dictadura, en los años 80, en los años 90, se divide, una de las mayores organizaciones post dictadura es el MAS, Movimiento del Socialismo, que se va a desintegrar hacia finales de los años 80 y va a dar lugar, ya durante los años 90, a la mayoría de las corrientes trotskistas que hoy vemos en Argentina. Que entre paréntesis, yo también lo tiro como por ahí debate que podemos trabajar, en Argentina, digamos, al menos posterior, con posterior al 2001, izquierda es sinónimo de trotskismo, grosso modo, en el vocabulario militante. Tiene que ver con que, y es interesante hacerse la pregunta del devenir del trotskismo en la historia argentina, antes de los años 70, como bien marcó Martín, el epicentro formativo o la cristalización de esa corriente entre los años 60 y 70, lo que ocurre con la dictadura, a la salida de la dictadura, y después, años 80, 90 y post-2001. Es decir, el trotskismo vive en el post-2001 argentino, una especie de resurgimiento, en un contexto muy particular que tiene que ver con la emergencia de lo que en términos académicos se conoció, pero también en términos militantes, los nuevos movimientos sociales. En donde ahí ya la pregunta no era, o el vocabulario, tanto académico como militante, este cruce también es importante hacerlo, y también lo dejo ahí planteado, porque siempre está presente la pregunta entre el clima de época que registra la academia y el clima de época que efectivamente se ve en las calles. Decía porque a partir del año 2001, en Argentina hay un boom de investigaciones y de estudios y de centros de investigación que se van a dedicar al estudio de lo que se denomina nuevos actores, nuevos movimientos sociales, nuevos formatos de protesta, nuevas identidades políticas. ¿Qué significa todo esto? Que la mayoría de las preguntas que enunciaba Martín al principio para los investigadores que trabajamos años 90 y a partir del 2001 en adelante, son preguntas que van a estar ausentes. Acá las preguntas de época, de clima de época, y es una de las preguntas que yo también me hice, la pregunta por la acción. Es decir, ¿qué es o cómo explicar que en determinadas situaciones de deterioro de condiciones materiales de existencia, por ejemplo, o cuando determinados actores experimentan una sensación de injusticia, ¿en qué medida esas situaciones o condiciones despiertan o facilitan el paso a la acción colectiva? Esto implica otro escenario de discurso social sobre lo que uno investiga, ¿no? Sin embargo, en Neuquén, y volviendo al objeto de estudio en el cual yo me formé, que es efectivamente la experiencia de los obreros de Cerámica Sanón, ahí lo que yo comencé a ver era no solamente una dinámica interesantísima de movilización. Cuando digo dinámica de movilización, hago referencia a un montón de estrategias que los obreros, las obreras, se dieron para sostener la acción colectiva. Es que es uno de los grandes enigmas, no de la actualidad, sino de siempre, en términos de movilización política. Es decir, ¿cuáles son los mecanismos que permiten a un colectivo determinado sostener la acción? Sostener la acción tiene que ver con lograr un objetivo determinado. Lo que ocurrió en Argentina o en las posterioridades del año 2000 y 2001 fue el famoso fenómeno de las fábricas recuperadas o empresas recuperadas, también llamadas así, que para sintetizarlo eran casos de fábricas que entraban en un proceso de quiebra o eran abandonadas por sus patrones porque eran insostenibles desde el punto de vista económico. Ocurrían despidos, pero frente a una altísima tasa de desocupación, los obreros y los trabajadores elaboraron como estrategia de resistencia la toma de la fábrica y la puesta en producción bajo sus criterios organizativos y políticos también. Ese es el famoso fenómeno de las fábricas recuperadas en Argentina que trascendió las fronteras nacionales y se las encontró después en muchas otras regiones de Latinoamérica. Pero en el caso de Sanón, lo que yo iba observando a medida que indagaba ese fenómeno político e histórico era, primero, que el colectivo no se circuncribía a las coordenadas del discurso académico y militante de época. Es decir, estamos hablando de obreros, no de movimientos sociales. Es decir, el viejo sujeto o el clásico sujeto al cual la izquierda dirige su discurso. Esto me parece interesante. Que remitía a la imagen del proletariado también. Después, la estrategia política y de resistencia que van a elaborar estos obreros de Cinámica Sanón va a ser la puesta en funcionamiento de la fábrica bajo el formato de control obrero. No cooperativa ni tampoco autogestión, sino que la palabra que comenzó a resonar en Sanón a partir del año 2001-2002 fuera de control obrero. Esto me llevó a hacer la siguiente pregunta, que era ¿de qué manera un colectivo que protesta o que lleva adelante una acción colectiva como es la toma de una fábrica y la pone a producir denomina esa experiencia con una de las señas más clásicas y tradicionales que podemos encontrar o que reenvían directamente al imaginario del trotskismo? Control obrero. Programa de transición. Por supuesto, esto uno, yo fui contemporáneo a este proceso que estoy narrando, que es una diferencia notable con el caso de Martín. Yo pude hacer etnografía de lo que indagué en un principio. Esa es otra diferencia muy grande. Entonces, pude observar, evidentemente, el impacto de la intervención de una corriente política que en este caso era trotskista, el Partido de los Trabajadores por el Socialismo, PTS, que mediante uno de sus miembros que era operario de la fábrica se encargó, digamos, de proponer el control obrero. Esto en términos metafóricos, no es que un día llega determinado obrero y dice vamos con el control obrero, sino que lo que había que ver ahí era de qué manera un discurso impregnaba un colectivo entero de trabajadores. Bueno, para ir cerrando esta primera intervención, ahí las preguntas entonces son distintas pero muy conectadas a lo que decía Martín. A mí lo que me interesaba ahí es precisamente la emergencia o la intervención de un actor particular que es el activista o el militante. Observado en una corriente trotskista que interactúa con un colectivo de obreros y en esa interacción se genera la posibilidad de una experiencia que es llamada por sus protagonistas como de control obrero. Bueno, y ahí se abren un montón de otras indagaciones interesantes que podemos seguir mientras continuamos con la intervención. Corto acá y seguimos con la siguiente cuestión. Bien, muchas gracias Fer. Mientras van llegando algunos saludos a Gustavo Guaslet, a Carolina Ochoa, a Cristina Viano que van dejando ahí sus comentarios, a Miguel Ángel Murguitio, a Javier Petino que les mandan saludos a Martín, a Fernando. La siguiente cuestión, muy claro digamos que el panorama y desde donde cada uno de ustedes abordó el tema son miradas sobre todo temporales distintas, ¿no? Como bien señala Fernando el ser contemporáneo al objeto entre comillas de estudio siempre plantea desafíos distintos al que tiene cierta distancia, ¿no? Este a poder abordar un periodo o un tema en particular. Lo interesante en todo caso es pensar qué producción hubo y al que qué producción historiográfica tuviste Martín para poder abordar una década o unas décadas de los 60, de los 70 con la complejidad que ya señalaste al momento de convencer tus investigaciones y en el caso de Fernando, claro, al abordar un objeto entre comillas otra vez novedoso y casi contemporáneo a tu formación, ¿con qué bibliografía o con qué escritos o con qué trabajos te encontraste también para abordar un sujeto y un actor que era novedoso en esos finales de los 90 y comienzo del 2000? Le doy la palabra a Martín si les parece y después Fernando, así seguimos con esta lógica de intervenciones. Claro, sería tedioso hacer un gran balance historiográfico y empezar a charlar de autores y demás. Yo, ahí un poco en sintonía retomando con algo que decía Fernando, yo arranco más o menos incipientemente en el mundo de ciertas investigaciones o los primeros esbozos por el año 2005 por ahí, con lo cual también esto es interesante porque entronco también con toda una caracterizo yo, habría que terminar de pensarlo o de comprobarlo pero con todo un inicio de renovación historiográfica o de revisión historiográfica sobre la militancia de los años 60 70 me parece a mí muy en sintonía o muy en diálogo con la crisis del 2001 y las preguntas que el 2001 hablen. Yo creo que el 2001 y los actores sociales que emergen o que se revitalizan después del 2001 generan un abanico de preguntas que también interrogaron al pasado de los años 60 y 70 y entablaron un diálogo con ese pasado entonces ahí se rebustece la historiografía también de esas décadas independientemente de que obviamente ya desde los tempranos años 80 por ejemplo desde la revista Controversia en adelante ya desde el exilio ya hay balances de qué significó la militancia revolucionaria en Argentina pre golpe del 76 ahora bien teniendo en cuenta como yo pensaba mi propio objeto de estudio yo partía si se quiere de una doble caracterización general marcada por dos ideas o por dos premisas la primera de ellas es que había importantes trabajos sobre el movimiento obrero sobre el clasismo anteriores incluso sobre ciertos intelectuales o revistas culturales sobre juventudes había trabajos también sobre organizaciones políticas determinadas trabajos sobre montoneros los casos de Gillespie los trabajos sobre el PRT de ERP por ejemplo en el caso de Pablo Posi pero primer vacancia o problema que yo notaba es que había una escasez de trabajos que realmente se preocuparan por pensar la dinámica del movimiento social ya sea el movimiento obrero la juventud la intelectualidad etcétera en diálogo y en relación con las organizaciones políticas y sobre todo las organizaciones políticas revolucionarias que actuaban en su seno a mí me parecía que había aportes de distintas esferas aportes que tienen que ver con el movimiento obrero con las juventudes con los intelectuales y aportes que tenían que ver con los partidos políticos pero no había demasiado digamos interés o profundización en buscar las conexiones entre ambas esferas entonces una cosa que yo intenté con mi trabajo el éxito será discutido desde ya es buscar retroalimentación es buscar diálogo desde ya que ponderando uno de los actores yo entro a la historia de los 670 desde un partido y desde una corriente pero sin perder de vista que ese partido no son ideas que quedan en el aire o que no tienen ningún tipo de anclaje sino que justamente buscan interactuar y están insertas y sumergidas dentro de diferentes actores sociales y en un entramado social más amplio es un análisis y una preocupación historiográfica y una segunda caracterización que yo tenía y quizás esto más recientemente se empezó y todavía no a revertir de a poco es que en el campo de los estudios sobre las organizaciones revolucionarias propiamente dichas había una primacía y un interés muy fuerte por lo que podríamos denominar las organizaciones político-militares puntualmente las subsidiarias de la izquierda peronista como en el caso de Montoneros y específicamente en el campo de la izquierda marxista del PRT y en este en este esquema aquellas organizaciones que habiendo tenido digamos una intervención revolucionaria en la política de los años 60-70 pero que no habiéndose visto digamos transformadas como partidos militares organizaciones políticos-militares brazos armados etcétera no tenían un campo demasiado fuerte de indagación sobre todo lo que tiene que ver con estudios académicos si alguna cuestión testimonial o alguna cuestión más memorística y me estoy refiriendo específicamente al estudio tanto del trotskismo que yo estudié una parte de este como incluso del moísmo que yo no lo he indagado en este trabajo y hay algunos digamos compañeros y compañeras que lo están haciendo en este momento muy bien esto me parece interesante desde ya que aquellos que han estudiado este Montoneros PRT-ERP etcétera ni de lejos abonan en muchos casos a esta teoría pero me pareció interesante como ese paradigma de los años 80 que la conocida como teoría de los dos demonios que simplificó la lucha de los años 60-70 como bueno el enfrentamiento entre aparatos armados y como justamente a la lucha revolucionaria le siguió después el terrorismo de Estado en algún punto me parecía que había que también inyectar matices a esa discusión o a esos preceptos a partir justamente de mostrar y dar cuenta de la existencia de todo un campo revolucionario mucho más allá de la lógica del partido militar o de la organización político-militar digamos y por último también diría una cuestión más que es historiográfica y es a la vez conceptual que me interesaba mucho reflexionar y creo que lo hago en el libro sobre todo alrededor de un concepto que se empezó a instalar para analizar estos años de la militancia revolucionaria argentina casi con total sistematicidad pero desde mi perspectiva con poca crítica que era el concepto de no izquierda también creo que Fernando también puede retomar después algo de esto pero para un contexto totalmente distinto como muchos de los que estarán mirando saben el concepto de no izquierda no es un concepto autóctico nuestro digamos la new left digamos un programa que empieza a surgir dentro de ciertos campos intelectuales y las izquierdas más bien por la negativa en contraposición a bueno a la deriva del estalinismo del etapismo del pacifismo del determinismo justamente de los análisis y en algunos casos algún escrito de pitonson incluso cuestionando ciertas nociones del centralismo democrático etcétera en argentina se empieza a usar el concepto de no izquierda desde dos perspectivas ¿no? muchas veces imbricadas algunos autores lo asimilaron directamente a la lucha armada entonces cuáles eran las organizaciones de no izquierda aquellas que se transformaban en aparatos políticos militares o partidos armados etcétera y otros autores analizaban la noción de no izquierda como aquella izquierda que empezó a leer distinto al peronismo ¿no? empezó a dialogar a entender a mirar distinto al peronismo entonces dentro del campo de la no izquierda aparecían bueno los que desde la izquierda llegaban al peronismo o viceversa desde los que el peronismo iban hacia el marxismo o en el medio desde los que intentaban digamos generar una especie de fusión doctrinaria entre ambas tradiciones políticas y bueno algunos autores dicen bueno el uno de izquierda en argentina fueras dos cosas ¿no? aquellos que no renegaron de la violencia revolucionaria ¿no? de la confrontación digamos de la acción directa y demás pero también justamente de aquellos que tuvieron otras lecturas como el peronismo y a mí lo que me pasaba es que cuando yo analizaba digo organizaciones que no tomen ni siquiera directamente como elismo pero por ejemplo particularmente el trotskismo argentino no me entraba en ninguna de las dos categorías conceptuales claramente no era ni esa izquierda tradicional esa historiografía definida anclado al viejo parlamentarismo socialista o etapismo propio de la deriva estalinista de la Unión Soviética etcétera etcétera así efectivamente las organizaciones trotskistas no se transformaron nunca en aparatos militares o políticos militares no tuvieron un brazo armado subsidiario a la herramienta partidaria pero eso y decir que la violencia política o que justamente la acción armada les pasó por el costado sería un análisis absolutamente erróneo absolutamente desacertado de hecho el propio trotskismo por ejemplo la corriente de Nahuel Moreno digo incorporar la guerra de guerrillas el programa de transición había armamento para la movilización había armamento para enfrentar a la burocracia sindical había armamento para los conflictos incluso polémicamente en el año 74 cuando hay cuando se empieza a producir la ofensiva también contra el trotskismo por ejemplo por parte de la AAA de los aparatos para estatales etcétera etcétera hay una política de defensa con armas de los locales partidarios antes abiertos en el contexto de la legalidad tanto el PRT como la otra organización trotskista de la época político-obrera ven con muy buena mirada el impulso de la OLAF por parte de la dirección cubana por ejemplo entonces decir que la violencia es indistinta o mucho menos caracterizar de pacifismo sería absolutamente absolutamente desacertado lo mismo pasa con el peronismo desde ya que no hay peronización desde ya que no hay una estrategia de confluir doctrinas confluir teorías ni nada que se le parezca pero justamente cómo entablar un diálogo con un movimiento obrero que identitariamente es en su gran mayoría peronista es la principal preocupación de estas organizaciones políticas estamos hablando por ejemplo de un trotskismo que hasta el año 63 intenta una táctica entrista en el movimiento obrero peronista por ejemplo en las 62 organizaciones para después abandonarla e ir hacia una estrategia de interpelar cuestionar etcétera lejos está de no ser una preocupación o lo que dije antes en la primera tanto del primer bloque estamos hablando de un trotskismo que por ejemplo articula con el movimiento feminista de liberación de la mujer muy en sintonía con el SWP de Estados Unidos por ejemplo y las premisas que de allí emergen o que articula con los movimientos de disidencias sexuales lo que la New Le Fugue lo que se llama bueno propio del programa de la nueva izquierda entonces digo también me proponía discutir con categorías que en realidad englobaban experiencias amplias y similes y que en algún punto se terminaban convirtiendo en ciertas abstracciones también para problematizar desde lo historiográfico y desde lo conceptual al mismo tiempo le damos la palabra a Fer ahí ya te adelantaste un poco también al tema que habían propuesto de ver y analizar también de algún modo cómo se entroncan las tradiciones la tradición obrera y la tradición de la izquierda dentro de tu propia pesquisa quizás a lo mejor también Fernando puede comentar algo de sus temas de investigación te damos la palabra a Fer bueno sí efectivamente hay un 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 trayecto muy interesante entre lo que dice Martín y la época en la que yo trabajé porque efectivamente después de la caída del muro de Berlín digámoslo así en términos bien generalizantes pero con más intensidad después del 2001 ya nadie duda de que por ejemplo el partido el partido la organización partido de izquierda no es el locus de la acción proletaria ¿no? por lo tanto la mayoría de las preguntas que que se formularon en ese inmediato 2001 al menos en el ámbito historiográfico argentino ninguna se preguntaba por la relación entre izquierda y movimiento obrero sin embargo el plus que me que me proporciona a mí la la experiencia de investigar esta esta fábrica en particular después lo cuento más adelante después fue ampliándose el campo de estudio yo me centro en Sanón porque ahí eso me ayuda mucho a mí no solamente fue el epicentro de mi formación como investigador sino también me sigue generando un montón de interrogantes muy interesantes decía que en el caso de la experiencia de los obreros de Cenámica Sanón bajo control obrero se trató en sus inicios y hasta la actualidad porque es una experiencia que sigue vigente de una experiencia exitosa entonces nosotros teníamos para pensar un contexto totalmente adverso a la izquierda post 2001 en realidad las organizaciones de izquierda son vilipendiadas no solamente en el discurso académico sino en el discurso militante porque se está constituyendo eso que se va a llamar y va a ser efímero nueva izquierda también digamos el concepto nueva izquierda reaparece en las inmediaciones del fin de los 90 y con posterioridad del 2001 pero precisamente es un concepto cuya cuya genealogía tiene que ver con una hostilidad muy grande a lo que la experiencia histórica de la militancia reenviaba lo que era la izquierda clásica que es la que está hablando Martín entonces ni el partido está presente en las preguntas de las investigaciones de esta época y por lo tanto nadie se preguntaba sobre el vínculo entre izquierda y movimiento obrero cosa que a mí desde Sanón siendo un caso exitoso de vinculación dialéctica entre militancia de izquierda trotskista y acción obrera me permitía decir hey esperen las experiencias de movilización social de toma de fábrica y de politización hacia la izquierda lógicamente de un colectivo está señalando no solamente la presencia de la militancia de izquierda que era insisto fuertemente cuestionada en esa época sino que además esta experiencia señalaba un caso exitoso ¿exitoso en qué sentido? en que la intervención o este el aporte digamos discursivo y de práctica y de tradición histórica hacia el colectivo obrero era bien ponderado por los obreros yo tengo la tesis de licenciatura mía que fue precisamente después la publiqué como Sanón una experiencia de lucha obrera es muy interesante porque ahí en las entrevistas los obreros contaban que por ejemplo la palabra quorum para una asamblea de obreros era desconocida en el colectivo obrero y era un aporte desde la militancia trotskista presente en la fábrica además de la idea de control obrero por supuesto pero también por ejemplo apertura de los libros de contabilidad que también es de manual de programa de transición la apertura de los libros de contabilidad traducida en el 2001 y en el posterior del 2001 indicaba que los obreros exigían a los capitalistas a ver muestren las cuentas a ver si realmente les está yendo mal y si cuán mal les está yendo para no pagar salarios qué sé yo un ejemplo lo mismo con la trayectoria de politización que es un término que yo uso mucho en el caso de los obreros ceramistas la mayoría de las fábricas o empresas recuperadas en Argentina optó por el formato cooperativo lo cual implicó aceptar la deuda patronal y para pagar esa deuda patronal incrementar muchas veces con intensidad muy grande la autoexplotación laboral y a la vez participar digamos en distintas instancias de negociación con el Estado que implicaban también cierto pacto social de no conflictividad en el caso de Sanón y siguiendo el mandato de la tradición trotskista el pedido era de la gran demanda ya con la fábrica ocupada y puesta a producir por estatización bajo control obrero de manera que digo la intervención de militantes de izquierda en fenómenos de protesta social para hablar en el lenguaje bien 2001 era una exoticidad digamos yo recuerdo bien esa época donde era más bien un boom de la protestología digamos así en Argentina donde incluso en los congresos de historia había muchas mesas sobre protestas sociales etcétera etcétera pero no se trabajaba el vínculo entre izquierda y este fenómeno de protesta a la inversa las preguntas o el campo en el cual yo me formé tiene que ver sí con un bien con un clima de época que habilitaba otras preguntas que son las teorías de la acción colectiva en Argentina tuvieron muchísima llegada la academia las difundió mucho y mucho nos formamos con las teorías de la acción colectiva que si tiene una virtud por ejemplo nombro a Sidney Tarro por ejemplo o a Charles Stigley era proporcionar digamos variables de análisis para dar respuesta a la pregunta por la acción que al menos era la pregunta que yo siempre me hice que no es una pregunta de las teorías de la acción colectiva porque la gente se moviliza es una pregunta filosófica que tiene siglos pero bueno la teoría de la acción colectiva tiene la virtud de presentar variables por ejemplo las estructuras de oportunidades políticas que sería grosso modo la coyuntura política de qué manera habilita o obtura la movilización las estructuras organizativas es decir de qué manera en el caso de los obreros un sindicato y la presencia de un partido facilitan la movilización porque poseen recursos no solamente recursos materiales sino también recursos discursivos y marcos culturales marcos culturales serían como la manera en la que un determinado colectivo que lleva adelante una demanda o una protesta o una acción o un control obrero enmarca esa situación es decir de qué modo la nombra estas son preguntas muy de época de las últimas dos o tres un poco más décadas que tienen que ver con otro clima político como marcaba bien Martín en donde ya la izquierda no es la pregunta el partido no es la clave de la acción entonces esa era un poco la riqueza yo ahí los autores que a mí me guiaron pero yo hice un recorrido particular combinando digamos por ejemplo las teorías de la acción colectiva y releyendo a partir de ahí yendo y viniendo a Lenin Trotsky que son grandes teóricos de la movilización hay textos que tienen como subtítulo el arte de la creación de una consigna por ejemplo o es imposible no leer a Lenin y ver ahí la constitución histórica del militante profesional cuánto de eso la historia ha ido trasladando y cómo eso se ha ido traduciendo en distintas regiones y experiencias mezclado y esto lo particular lo intenso lo que hacía darle muchas vueltas a una misma pregunta con las lecturas también que rondaban en el año 2001 lo tomo con grosso modo que fue también el boom de libros como el de John Holloway o el de Tony Negri Imperio también una difusión de las tesis de Laclau es decir para el que quería formarse de verdad a leer y discutir a la par de estos movimientos de protesta y colectivos obreros izquierda y movimientos desocupados asambleas barriales era un cóctel teórico tan interesante como también poco estimulante que decirlo porque digamos esa fuerte oleada de estudios sobre protesta social en Argentina decayó al mismo ritmo en que se recompuso el sistema político es interesante es interesante ver también como los fenómenos de protesta lógicamente están muy condicionados por los sistemas políticos Argentina digamos reconstituye su sistema político a partir del año 2002 2003 la oleada de protestas baja considerablemente los movimientos desocupados son cooptados por organizaciones del estado las asambleas barriales desaparecen también para el año 2002 aproximadamente y algunos fenómenos de fábrica recuperadas permanecen a excepción del caso de Sanón que permanece hasta la actualidad con la misma colaboración política y también menciono la impronta que tuvo al menos en la perspectiva que yo trabajé Burdié porque me permitió en particular estudiar una determinada zona geográfica Neuquén pensarla como un campo de protestas eso qué significa y los actores los partidos los sindicatos los distintos movimientos de protesta que sucedían no solamente exteriorizar una demanda de trabajo o 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 por deterioro de condiciones materiales de existencia sino que también había una competencia al interior de las distintas organizaciones Martín también debe ser un especialista respecto de las distintas coloraciones que hay al interior del trotskismo es decir es decir una misma lucha no solamente expresa una demanda de un colectivo obrero sino también deja ver una lucha al interior del campo de las izquierdas y los movimientos de protesta por la primacía de una corriente y eso abre un montón de interrogantes y de perspectivas de análisis respecto de por ejemplo la militancia o la figura del cuadro una pregunta que a mí me interesó mucho y todavía la sostengo y con esto doy paso al siguiente ítem tiene que ver con la curiosidad de la cultura política occidental que lo digo en estos términos inventó la figura del activista o del militante ahí es interesante ver por qué es necesario un militante o por qué son importantes los militantes la respuesta puede estar tanto en Lenin como en las teorías de la acción colectiva es decir hay un problema en la en la en el paso a la acción que no se resuelve tan fácilmente y que requiere lo digo en términos bien constructivistas y que requiere la existencia de un actor especial que es el militante es decir eso es un poco también el clima de preguntas que a mí me llevaban la deriva de mi investigación bueno seguimos bien van complejizando y van abriendo un montón de puertas para discutir y para para pensar el siguiente punto sería en todo caso algo que ya adelantó Martín y algo que también entre líneas adelantó Fernando es como se entronca una cuestión que es la izquierda con otra cuestión que es el movimiento obrero que en el caso de los 70 y 70 parece como mucho más evidente o no que quizás a fines de los 90 a principios del 2000 donde hay otras variantes y otras vertientes digamos algo ya mencionaste Martín y algo ya mencionaste Fernando quizás ir profundizando por ahí si les parece cinco minutos esto como para dar pie también después a la última cuestión que tenemos pensada para este conversatorio y vemos si los compañeros y compañeras que van participando de la charla tienen preguntas para hacernos claro algo adelantamos porque en esta idea de estudiar organizaciones no es indidas de la realidad social o del entramado social sino verlas en diálogo y en retroalimentación con con el mismo movimiento social que además buscaban representar surgen desafíos y surgen preguntas muy difíciles de responder en el campo historiográfico a mí estudiar el trojismo en los 60-70 me obligaba a hacerme e intentar esbozar contestar algunas preguntas cuyas respuestas eran dificultosas digo en primer lugar ¿cómo ponderamos la presencia de una corriente que tuvo una praxis militante dentro del movimiento obrero dentro del movimiento social pero que nunca llegó a ser ni hegemónica ni mayoritaria más aún más complejo aún cómo analizamos el impacto de propuestas de este tipo en un contexto en el cual había precedencia había cierta visibilidad al interior del movimiento social pero que de todas formas e incluso en sectores con los cuales estas corrientes tenían diálogo muchos de esos sectores seguían definiendo su identidad política ajena a la identidad política de aquel que lo buscaba representar en criollo una identidad peronista en contraposición justamente con esa militancia inserta en el seno de ese movimiento social y ahí yo veía una cierta falencia justamente historiográfica que es que no había grandes intentos sistemáticos como bien dijo antes Fernando analizando el caso de Sanón para reflexionar demasiado bueno ¿qué implica tener presencia? ¿qué implica tener militancia una organización en un ámbito específico por ejemplo un lugar de trabajo o un sector o un rubro de trabajadores y demás? entonces más allá de bueno preocuparme por analizar cuáles fueron justamente las estrategias de inserción esto que hablábamos antes como la propaganda digamos la agitación las consignas la proletarización sí o no los alcances de esas estrategias cuantificar tratar de cuantificar lo más posible ¿no? cuántas agrupaciones sindicales cuántos organismos gremiales cuerpos de legado con visiones internas etcétera conquistados fiacientemente y objetivamente había etcétera etcétera yo intenté pensar la relación partido clase a partir de categorías categorías totalmente arbitrarias como todas categorías que uno puede construir en términos historiográficos y a mí se me ocurrió hacer una subdivisión en cuatro grandes categorías según justamente la participación de esta organización dentro del movimiento obrero digo distinguí la idea de inserción plena o inserción cuando justamente una organización logra un papel de dirección en los organismos de base del movimiento obrero como puede ser comisiones internas cuerpo de delegado o de una unidad productiva y se transforma en una dirección de conflictos ¿sí? que anima justamente un derrotero de un ámbito laboral o de un rubro específico en un momento determinado la idea de influencia compartida y esto es bastante típico de estos años cuando hay participación y gerencia de un partido en organismos de representación gremial pero no necesariamente en exclusividad sino puede ser compartido con otras expresiones o corrientes políticas o en minoría o por alianzas o por elecciones que reparten cargos o lo que fuera la idea de presencia o presencia militante cuando hay inserción de un partido en el mundo de los trabajadores de un ámbito específico pero esa inserción no llega a la conquista de organismos pero que no llega a la conquista de organismos gremiales no quiere decir que sea marginal por ejemplo que anima ciertas asambleas o ciertas corrientes de opinión independientemente de no lograr disputar la conducción y una cuarta categoría que yo utilicé y que me vino bien y que también es muy propio de los años 60-70 y de la conflictividad que es la categoría de participación externa que es muy típico en el campo de las izquierdas de estos años que justamente se relaciona con involucrarse en un espacio de trabajo sobre todo en un momento de conflicto en un momento de algún tipo de protesta de un vuelco de la militancia ante esa protesta como forma de ligazón más allá de que no existía una experiencia militante con preexistencia o fuerte en ese ámbito de trabajo se lían desde afuera entre comillas y desde el conflicto esto por ejemplo en la historia argentina es muy clásico la huelga portuaria del 66 o incluso la huelga de Villa Constitución de algunas organizaciones que no tenían presencia metalúrgica de los años 74-75 pero que participan activamente de este conflicto bueno a partir de la ponderación cualitativa cuantitativa es que uno intenta justamente tratar de calibrar y pensar siempre desde ya de una manera incompleta y seguramente errónea este tipo de participación o este tipo de fenómenos pero que a mí me daba y hablamos antes de historiografía lo quiero decir muy brevemente hace ya 20 años Posse y Schneider en Los 70 que para mí fue un libro importante dijeron bueno a ver entre izquierda y movimiento obrero hubo retroalimentación no es que la izquierda era ajena digo podían no ser justamente no considerarse de izquierda podían no militar en un partido político de los trabajadores pero la izquierda no era ajeno a la clase digo había una permeabilidad había una cierta retroalimentación y a mí me parecía que profundizar un poco con estas categorías y cuantificar y cualificar justamente esa inserción permitía ir un poco más al hueso de esa hipótesis que ya historiográficamente me parece que es algo que nos podemos empezar a permitir tomando un poco el hilo de lo que venía planteando Martín hay una cuestión interesante uno puede tomar la tipología propia de las organizaciones y seguirlas también que eso no se ha modificado mucho con el tiempo en relación a un militante orgánico periferia simpatizante en el caso de lo que yo investigué el dilema ahí era que la presencia de militantes de izquierda trotskista en este caso en una experiencia determinada caso Zanon explicaba la deriva o la trayectoria de politización del sindicato incluso la 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 elección de una determinada corriente política o de una política sindical a seguir pero la misma corriente en otras experiencias por ejemplo Bruchman fue muy conocido el vínculo entre Zanon y Bruchman la posibilidad de ese vínculo era la existencia de la misma militancia trotskista en ambas fábricas pero no funcionó del mismo modo igual ocurrió en otras en otros casos más entonces ahí la cuestión es que la presencia del militante puede explicar la acción pero no garantiza digamos el determinado rumbo del colectivo esto digamos pone en entredicho un poco o hace más grande el signo de pregunta de lo que yo decía antes en mi exposición anterior la existencia de la figura del militante está pensada por la necesidad sociológica histórica y política de acicatear la acción es decir generar la acción la movilización la discusión lo que sea pero la presencia de militantes en una experiencia determinada no garantiza esa movilización en el mismo sentido como con lo que decía Martín uno puede preguntarse qué significa que la izquierda dirija un sindicato es decir y en muchos casos esto ya adelantándome a la cuestión de la metodología muchas veces las fuentes en las cuales indagamos son la prensa izquierda entonces muchas veces lo que la prensa izquierda presenta como lo que está haciendo el colectivo en el cual dirige no es el exacto reflejo de lo que sucede entonces hay un campo muy grande de incertidumbre en el medio que hay que saber detectar esto lo digo en relación a que es muy clásico de la izquierda y en las disputas intra izquierda cuántos sindicatos dirige una corriente presencia en cuántas fábricas tiene cuántos dirigentes etcétera digamos es una cuestión que hace tanto al folclore de la izquierda como a los dilemas reales para determinar cuánto la presencia de militantes de izquierda hace a una experiencia determinada y un punto en el cual me detengo brevemente es la cuestión de la proletarización a mí siempre me pareció fabulosa esa idea fabulosa desde un punto de vista antropológica digamos y esto lo pude tener un acercamiento mediante las entrevistas porque la proletarización es un fenómeno también exótico si uno quiere decir un sujeto tiene que cambiar su condición de clase o insertarse en un medio en el cual no es natural entre comillas para efectuar una acción política entonces yo muchas veces le he preguntado a viejos en entrevistas a viejos militantes porque una de las características de hacer entrevistas a viejos militantes es que esos viejos militantes han pasado por la mayoría de las organizaciones políticas que conocemos el PST que menciona Martín luego el MAS y algunos todavía siguen siguen militando y la la cuestión de la de la proletarización fue en muchos militantes una una cuestión muchas veces traumática que era digamos ir de una de un ámbito sociocultural hacia otro para ejercer una acción política ¿no? entonces este sin embargo sin embargo esto no es exclusivo de los dilemas de la izquierda ni mucho menos de la izquierda trotskista la nueva izquierda o la mayoría de los movimientos o fenómenos de protesta que se vieron mediados de la década de los 90 2001 y post 2001 tiene una fortísima este condición o una una característica muy marcada de presencia de cuadros incluso setentistas en la mayoría de los movimientos desocupados en particular en donde todas estas estas cuestiones estaban presentes es decir digamos la circulación de militantes de distinta condición la este a ver la difusión de una determinada línea política desde los 70 hacia la actualidad y la traducción de esa línea política tiene mucho que ver en los movimientos desocupados en particular así que básicamente a mí el cruce digamos entre izquierda y movimiento obrero por un lado me parece interesante como dice Martín hacerse esas preguntas respecto a la inserción real y hay que ver digamos cuál es el peso de esa realidad de esa inserción este y a la vez considerar que es una una pregunta que trasciende al actor izquierda en sí es decir está presente en la mayoría de los colectivos militantes que atraviesan los mismos dilemas respecto de sostener y mantener la la movilización bien muchas gracias Fernando muchas gracias Martín vamos con la última el último tema digamos planteado y creo que algo ya también fueron adelantando porque ustedes van como un pasito más adelante también en las exposiciones que son muy claras para alguien que está viendo y que de repente le interesa pensando en estudiantes o en jóvenes profesionales que recién egresan de las carreras de historia y demás un tema que para nosotros es como fundamental al comenzar cualquier investigación es la cuestión de las fuentes trabajamos con fuentes orales hasta donde podemos obviamente trabajar hoy los años 60 y 70 con fuentes orales se va haciendo cada vez más dificultoso por razones de cronología trabajar los 90 o los primeros 2000 es relativamente más sencillo desde el punto de vista de la existencia de los actores que están en juego pero en algunos casos como mencionaba Fernando estos actores son actores que ya vienen de otras épocas y que tienen todo detrás una experiencia militar ¿qué tipo de o qué otro tipo de fuentes más allá de las fuentes partidarias o más allá de las fuentes orales que ya también estaría bueno que comenten las dificultades que implican entrevistar a alguien que tiene años de militancia y que ha pasado por dictaduras transiciones procesos que tienen que ver con la etapa previa a la caída del muro y con la etapa posterior a la caída del muro etcétera 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 ¿cuáles son esas fuentes? ¿cuáles son las dificultades de abordar esas fuentes? ¿y qué recomendaciones podrían dar ustedes desde la experiencia que tienen al haber trabajado y abordado estos temas? Empieza Martín en todo caso y después Fernando hace sus comentarios Bueno daría para largo el tema en sí mismo voy a ser sintético yo en mi caso efectivamente y siempre hay una dosis digamos de búsqueda y de suerte yo tuve una ventaja que es que la corriente estudiada había tenido siempre a lo largo de su historia una lógica como muchas otras por otra parte el tema es acceder a ellas una lógica de preservación de su propia historia muy fuerte y una lógica de archivo muy sistemático y de preservación de ese archivo incluso se había dado algo bastante interesante bastante atractivo que es que ese archivo estaba duplicado y una parte estaba en el exterior justamente para resguardarlo de la represión etcétera etcétera entonces yo había tenido la oportunidad muy tempranamente de acceder una enorme cantidad de material de la propia organización sobre todo de material de tipo interno de la propia organización yo para los años 65-76 abordé en términos cuantitativos 3000 documentos internos de la organización de todo tipo desde grandes documentos que tienen que ver con los documentos más cerrados extensos analíticos por ejemplo para los congresos partidarios que se hacen cada dos años etcétera hasta particulares órdenes del día de reuniones de comité central comité ejecutivo informes de regionales o cartas de militantes de base o sea era un insumo tan amplio como dispar y hasta recibos de compras de compras del partido de cosas cotidianas de las finanzas etcétera para que nos demos una idea de la sobreabundancia entonces bueno esta sobreabundancia obviamente da un insumo absolutamente fundamental trascendental y que me permitió complejizar en un montón de temas y a su vez me obligaba a ciertos desafíos propios de buscar también un análisis de tipo objetivo ¿no? la construcción del relato de tipo objetivo entonces en ese sentido un método que yo sugeriría o que a mí me sirvió es el método de la saturación a partir del material sino en la medida de lo posible que exista ¿no? desde ya para sacar conclusiones ¿no? tratar de que los datos la información se desprenda de la mayor cantidad de insumos documentales posibles otra cosa que a esta altura casi es un lugar común pero bueno obviamente para aquel que está empezando a indagar etcétera resulta importante es tratar de no enamorarse del documento y tratar de de que ese atractivo no lleve a una lectura crítica de la documentación y eso creo que se logra ya conociendo indagando a poco el objeto de estudio y si en esa área está desconfiando un poco de esa documentación y hay ciertos tips cuando uno termina entendiendo ciertas lógicas de un partido político sobre todo un partido revolucionario que se van haciendo que se van transformando en ciertos elementos en ciertas pistas por ejemplo el tema de las cifras de militantes que lo hace tan variable que lo hace tan cambiante entonces claro no es lo mismo cuando por ejemplo un cuadro medio de una regional informa a un responsable de la dirección nacional por lo general las cifras suelen estar un poco sobrevaluadas en función de su propio rol como cuadro regional o de un componente de una provincia de la organización etcétera o por ejemplo hay ciertas pistas que uno va intuyendo cuando por ejemplo uno está buscando justamente lo que decíamos antes dónde estaban insertos en qué ámbitos de trabajo bueno a veces eso a veces no están los documentos necesariamente de un ámbito fabril o de una empresa en particular pero por ejemplo cuando cierta empresa un cierto ámbito de trabajo está sistemáticamente o muy frecuentemente repetido en un periódico partidario o bueno o hay presencia ahí o se pretende presencia ahí entonces bueno hay ciertas pistas que van dando la cuantificación y la abundancia y después lo interesante sería siempre cruzar con otro tipo de material por ejemplo otros periódicos de otras organizaciones de izquierda que decían de la que uno estudia eso también dentro del campo de las izquierdas en las organizaciones políticas es un insumo interesante a veces poco útil porque se termina convirtiendo en cierta lógica faccional o cierta lógica de disputas de aparatos vanguardistas etcétera pero pueden dar elementos también sobre todo cuando discuten sobre una política en un lugar particular ¿no? en un ambiente fabril en una universidad o en lo que fuera los archivos de inteligencia también son insumos que son para prestar atención yo encontré interesantes errores en los archivos de inteligencia por ejemplo lugares que eran atribuibles al PST por ejemplo según la inteligencia policial de la provincia de Buenos Aires y en realidad hurgando en detalles y en la propia documentación del PST el PST no estaba sino que estaba el PRTR por ejemplo y la inteligencia policial los confundía bueno eran las lecturas atentas críticas y que precisan una cierta digamos conocimiento en la medida que se va avanzando con el objeto igual ahí yo quiero decir dos cosas más la primera aquellos que estudian organizaciones de izquierda se van a encontrar siempre con un prejuicio sobre el o pueden encontrarse con un prejuicio sobre el uso de la documentación que no encuentran tan frecuentemente quienes estudian otros actores y este es un fenómeno muy interesante lo voy a decir casi a nivel provocación si alguien estudia la sociedad de fomento del partido de Burlingham en la provincia de Buenos Aires difícilmente un jurado o un observador cuestionaría que usa documentación interna de esa sociedad de fomento de ese partido cuando hay una organización de izquierda como objeto de estudio hay muchísimo más prejuicio y se le exige muchísimo más que no analice por otra fuente eso lo diría casi como advertencia y lo que hace con la historia oral efectivamente a mí la historia oral me sirvió mucho no tanto esto es interesante también para pensar no tanto para digamos indagar sobre temáticas ni acerca para para cuantificar la organización etcétera sino para pensar otras cuestiones de mi propio objeto que no necesariamente hallaba en documentación del momento sobre todo y lo que hablábamos en el primer punto lo que tiene que ver con el tema de la subjetividad lo que tiene que ver con el tema de la identidad obviamente desprendido o escindido en un diálogo informal con esos términos o sea si un entrevistado es algo que pude dilucidar más justamente con las entrevistas y con los testimonios que con la documentación escrita me hago una última reflexión sobre este punto mi experiencia con las entrevistas en cuanto a la militancia a ver si Fernando también le pasa lo mismo encuentro matices en dos sentidos primero según el rol que tuvieron en la organización cambia bastante el relato el discurso entre el militante que fue militante comillas de aparato de estructura dirigente del militante de base de un ámbito de un ámbito sindical cambia bastante cómo se significa esa experiencia cómo se analiza esa experiencia y desde ya y hasta resulta obvio según el derrotero militante posterior evidente aquel que dejó de militar rápidamente o después en los años 90 o el que siguió o las derivas si siguieron dentro del campo de la izquierda más desde esta perspectiva digamos lenista-trosquista o si siguieron derivas más autonomistas y fueron impactados desde el 2001 justamente a partir de las lecturas que se hicieron sobre los partidos desde los Holloway los Negris etcétera no bueno eso también condiciona bastante los balances y la propia el propio análisis retrospectivo de la experiencia sí tal cual un poco para retomar lo que decía Martín yo diría que muchas veces yo he visto en militantes en especial de la corriente trotskista digo porque Sanón me ocupó unos años de investigación después fui ampliando hacia otros actores más de lo que es el campo de protesta neuquino como yo lo denominé pero yo tenía la y tengo la tentación de mirar en cada gran militante trotskista digo gran en función de la trayectoria un gran archivo a mí me facilitó mucho la investigación y no pude usarlo todo tres cajas que recuerdo de un militante del viejo más que también estuvo en el pct lleno de minutas pequeñas anotaciones con cantidad de cotizantes minutas sobre la reunión en el sindicato docente en el sindicato de la fruta de la construcción etcétera digamos si hay una característica que tiene y esto es un recordatorio no un consejo para todo aquel o aquella que quiera digamos indagar en el vínculo entre izquierda y movimiento obrero la izquierda tiene una gran tradición de escritura o sea todo lo pone por escrito por lo menos hasta el 2001 y por ahí en la actualidad ya eso cambió muchísimo de manera que la cuestión del archivo es casi que directamente proporcional a la existencia de personas al mismo tiempo o a la inversa de eso o como como contracara hay algo que yo un poco digamos jugando con el con el título de un libro de Derrida está la cuestión del mal del mal de archivo digamos hay también toda una dificultad en el acceso a fuentes que tienen que ver con que siempre en toda organización sindical partidaria hay guardianes de la tradición entonces no todos los documentos son accesibles no todas las minutas son accesibles en el caso de Martín un poco por la distancia temporal hay un enorme material disponible pero también digamos hay también gestores de esos archivos no es que están bueno algunos están en disponibilidad pública pero hay que hacer todo un trabajo de digamos militante para acceder a esa información otro consejo que yo daría es yo trabajé yo básicamente me formé con entrevistas orales en el primer tramo de mi formación como investigador y debo decir que los historiadores no generalmente la academia no brinda todas las herramientas que son necesarias para una entrevista y eso se hace un poco en el arte de entrevistar digamos porque evidentemente como dice Martín del otro lado hay un militante que también está tanteando la pregunta está midiendo en qué medida esa respuesta pone en cuestión no solamente su propia historia sino también la de la organización con la cual puede estar peleado o puede seguir con una fidelidad eterna entonces es un campo muy interesante el de la entrevista oral que a mí en particular fue el que más utilicé al principio el que más digamos ventanas dificultosas tiene para trabajar porque insisto en cada pregunta hay un tanteo un ida y vuelta y hay cosas que se pueden decir y cosas que no se pueden decir en el caso de Sanón por ejemplo vuelvo al ejemplo inicial había cuestiones de la organización y de la seguridad de una fábrica tomada que no se podían publicar lo mismo con las cuestiones de seguridad obrera o documentación misma de la patronal que había quedado dentro del establecimiento Fabril que yo la pude chequear pero no era fácilmente publicable y otra cuestión interesante que me interesaría marcar un poco exagerando pero me parece que con con intenciones metodológicas es que los historiadores en gran medida fabricamos los archivos es decir toda entrevista oral al ser transcripta y utilizada para un artículo un libro una investigación es una fuente que uno inventa sacándole los tintes o los matices o la connotación individual no es que un sujeto inventa un dato pero el acto de realizar la entrevista oral o la existencia de la historia oral en sí con todos los mandatos que tiene mandato de recuperar la voz de lo que digamos tiene la voz oculta o sepultada por el discurso dominante etcétera digamos la historia oral en sí digamos tiene ese ese yeite que tiene que ver con si no existe la entrevista no existe la fuente y otra cuestión que me parece interesante recomendar por ahí es al momento de entrevistar militantes es muy importante no no practicar la biografía clásica sino más bien la idea de trayectoria que eso la trabajo mucho desde el punto de vista de Bourdieu la biografía es digamos un poco la visión también edulcorada que todo sujeto elabora de sí mismo uno nunca va a decir que entra un partido o a veces en algunos casos si se obtienen esas entrevistas que son las más jugosas que uno entra a una organización porque qué sé yo le gusta una chica un chico o lo que sea que yo lo he obtenido eso en entrevistas o porque se sentía solo en una región a donde se mudaba y la organización le proporcionaba un ámbito de sociabilidad pero digo biografía contrapuesta a la idea de trayectoria o sea más trayectoria que biografía la trayectoria sería digamos las distintas posiciones que va ocupando un sujeto a lo largo de su vida política y eso tiene que ver con la aprehensión de toda una práctica que construye un militante para cerrar por ejemplo a mí me interesa ver cómo todas estas cuestiones se manifestaban concretamente en una entrevista o sea yo era medio obsesivamente insistente en la cuestión de cómo se construye un militante entonces en las preguntas que hacía obtenía respuestas muy jugosas que muchas están publicadas en un par de libros que edité en donde por ejemplo se enseña en el partido a disputar el micrófono en un acto para disputarlo físicamente esperar el momento para agarrar el megáfono o el micrófono o el bombo o encabezar la marcha todas esas prácticas digamos yo las recomiendo hacerlas en las preguntas en las entrevistas es decir no dejar nunca el cómo librado al libre diálogo digamos porque el cómo es lo que explica lo que dice el sujeto lo que uno mismo está preguntando y eso es lo que permite reconstruir un proceso histórico bueno si no fue claro esta última parte igual la podemos discutir bien muchas gracias Martín muchas gracias Fernando un par de preguntas ahí en Facebook creo que ya fueron más o menos anticipadas o adelantadas por tanto por Martín como por Fernando una pregunta que hacía Gustavo Baslet al comienzo de la charla que le interesaba profundizar en la tradición del trotskismo con la lucha armada igual creo que algo mencionó Martín y una pregunta que le hacía Gustavo también a Fernando era la relación entre Sanón con el partido político y con la central obrera como estamos como estamos ya muy justos de tiempo porque bueno ya llevamos una hora y media si quieren pueden tirar dos o tres conceptos como para sintetizar y les leo un último comentario que nos dejan desde México Pancha Gómez recién leí un texto que se titula la melancolía de la izquierda en ello se da la tesis de la importancia y la presencialidad de la melancolía y de la cultura de la derrota en la izquierda me preguntaba cómo abordar ese aspecto en trabajos de historia oral manda saludos Cristina Viano que bueno estuvo conectada no sé si seguiría conectada entre otros Rodolfo Laufer que va a estar en el próximo encuentro también le mandamos un saludo todos agradecen y celebran este encuentro entre Martín y Fernando así que bueno Martín te dejo después Fernando y ya vamos a ir cerrando y vamos a hacer la invitación al próximo encuentro bien bueno la deriva de esta corriente etroxista con la lucha armada daría para una charla larga en sí mismo claramente lo atravesó claramente la revolución cubana impactó en toda la izquierda y en el trotskismo también claramente desde el final de los años 50 y a lo largo de los años 60 hay redefiniciones y reorientaciones que tienen que ver con los análisis alrededor de la lucha armada de la violencia y todos los subsidiarios de eso el sujeto revolucionario de estrategia etcétera en este caso particular bueno después de algunos de algunos meses con una política autodefinida incluso como sectaria etcétera esta corriente trotskista definió a Cuba como un estado obrero y en 1962 hay un documento muy importante que algunos consideran que es un acercamiento al castrismo y yo creo que se podría discutir bastante esa tesis que se llama la revolución latinoamericana de Nahuel Moreno en el cual efectivamente realiza digamos concesiones de determinada importancia al programa castrista incluso bueno el papel que puede tener el campesinado como sujeto revolucionario etcétera pero al mismo tiempo hace una distinción que me parece que va a ser muy interesante para poner sobre la mesa que es la distinción de guerra de guerrillas y lucha armada ¿no? entendiendo una como una táctica y otra digamos como una estrategia general y en ese sentido ya desde ese momento hay una noción de que es importante no confundir justamente cómo una organización puede aplicar la lucha armada y eso no quiere decir aplicar la táctica de la guerra de guerrillas o en otras palabras cómo aplicar la lucha armada no debía escindirse de la propia inserción en la política de construcción hacia el movimiento de masas ¿no? y en el marco de un derrotero o de una experiencia revolucionaria esta discusión igual puede ser relativamente clara en términos teóricos pero no en términos prácticos y le va a costar al trotskismo crisis importantes una ruptura importante a partir de una experiencia de envío de militantes a Perú un militante conocido de esta corriente se llama Daniel Pereira una crisis importante con un histórico militante del trotskismo como era el Vasco Bengochea por ejemplo y sin dudas la experiencia quizás más importante que es la ruptura del propio PRT en el año 68 que clarificaría algo aunque daría para profundizar muchísimo más no es una discusión lucha armada sí o no de ninguna manera es una discusión lucha armada sí o no sino que es una discusión sobre el modo de viabilizar la lucha armada acorde a ese contexto de hecho hay un debate inherente a esa ruptura que es muy interesante que es qué hacemos con los organismos de representación gremial las comisiones internas los cuerpos delegados etcétera alrededor de bueno a ver son organismos reformistas pacifistas per se no sirven para nada para el movimiento obrero y hay que construir otros acorde a una estrategia armada o es obligación de un partido político revolucionario conquistar y dirigir esos organismos acorde justamente al sujeto revolucionario que se pretendía representar son todos debates que están presentes y que cortan transversalmente el periodo paradójicamente o no creo justamente el periodo de mayor radicalización finales de los 60 los 70 ese debate el trotskismo no lo no le hace en ella ya lo tiene saldado y de hecho va a haber polémicas importantes por ejemplo con el PRT alrededor de la táctica alrededor de bueno lo que se caracteriza como acciones paternalistas por ejemplo todo el tema del reparto de alimentos en barrios populares etcétera bueno claro las críticas paternalismo sustituismo y del otro lado se le contestaba sindicalismo seguidismo a la clase obrera etcétera 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 son debates propios de la época pero sí la lucha y el trotskismo no son dos compartimentos estancos que en ningún momento han cruzado digamos polémicas intereses y sobre todo tensiones bien le sumo unas últimas dos preguntas y acá cerramos también las preguntas en todo caso ahora retoma Fernando ¿cuál ha sido dice Mónica Durán la etapa de mayor solidez en estas dos décadas de militancia de Sanón ¿por qué? y por último Cristina Viano la compañera Viano le pregunta a ambos una reflexión sobre las ventajas y desventajas de la empatía con sus temas de investigación creo que también es un tema es un tema bueno que da también para toda una charla uno también cuando le entra a determinados temas le entra porque tiene ciertas simpatías claramente en todo caso le doy la palabra a Fernando y puede después cerrar Martín bueno a ver medio desordenado voy a contestar soy desordenado la empatía es un es un problema pero es un problema humano en el caso particular es innegable y con esto cierro de la misma manera en la que abrí digamos tiene que existir una empatía con el objeto cuando decimos objeto estamos hablando de una lucha social en la cual el propio investigador tiene una intervención y un nexo en el caso particular mío yo no es que iba a hacer entrevista y me volvía a mi casa digamos estaba era parte del comité de solidaridad era vecino de muchos obreros todavía tengo vínculos de amistad con muchos de ellos después milité en la organización que tuvo en el PTS es decir es imposible escaparse cuando uno es tan contemporáneo a el mandato que está implícito en la noción de militante que es el compromiso uno puede ser un académico que tome el compromiso desde el punto de vista del objeto que elige movimiento obrero y izquierda o puede tener otro grado de compromiso implicándose en una organización militante y trabajando el mismo objeto es amplísimo ese rango y es muy delicado también porque todo lo que se dice entra en el combate académico en el combate político dicho sea de paso el POS 2001 también inauguró un pequeño debate sobre el vínculo entre intelectuales y luchas sociales que Maristela Esbampa lo puso en términos del intelectual anfibio muy de época que era el intelectual anfibio el que estaba en la lucha social y en la academia y no se comprometía absolutamente con ninguno de esos dos ámbitos una definición muy discutible por supuesto pero que hace el contexto de época el momento de oro de Sanón me parece que fue entre los años 98 cuando se gana la comisión interna año 2000 se gana la conducción del sindicato ceramista y a partir de ahí comienza digamos todo el proceso mediante el cual los ceramistas de Sanón se convierten en términos políticos en la vanguardia de la lucha obrera y social en Neuquén que no es poco porque Neuquén es una de las provincias que mayor índice de conflicto social tiene y diría hasta eso se puede extender hasta la primera década del siglo XXI en el cual es electo diputado el primer diputado obrero trotskista que ingresa en la legislatura neuquina que es un obrero de Sanón después de que se conforma el frente de izquierda de los trabajadores después del año 2011 ese sería como el periodo glorioso digamos de la historia el periodo más épico que es mucho más complejo digamos adentro de la experiencia de Sanón está la autogestión pero también una escuela dentro de la fábrica la alianza con comunidades mapuches para la provisión de arcilla solidaridad hacia afuera bueno trascendió las fronteras nacionales en el caso de Sanón y y una última cuestión que mencionó una colega de México creo sobre el libro de bueno no me sale el nombre de Traverso Nostalgia Melancolía de Izquierda perdón que tiene que ver con la nostalgia yo creo que evidentemente en la actualidad el objeto o la pregunta por Izquierda en Movimiento Obrero es una pregunta histórica que hace una tradición que uno no puede abandonar si tiene compromiso con ese conjunto de ideas creo que acá todos lo tenemos hay que decirlo porque si no lo decimos está explícito y tiene que ver también con hay que decirlo una derrota una derrota que en el caso argentino viene con la dictadura militar y se acentúa con la caída del muro y con el triunfo del capitalismo en todos los aspectos de la vida sin embargo la lucha sigue presente y el mandato de la tradición sigue presente termino solamente diciendo que a cualquier tradición pero en especial a la de izquierdas la tradición no es algo que está estático eso es interesante para los investigadores a la tradición de izquierdas en particular hay que hacerle existir eso significa que hay que darle movimiento para volver a la pregunta original que motivaba un poco mi intervención creo que contesté o se me pasó bueno cortito con relación a lo que decía Cristina que le mandamos un saludo está muy relacionada la respuesta a la charla que teníamos antes con respecto a las fuentes a mí la empatía por un lado sí efectivamente la consideré un riesgo pero al mismo tiempo creo que me sirvió para las dos cosas que en definitiva termina convirtiendo el balance en algo más positivo en primer lugar me sirvió para que el objeto no tenga códigos digamos aspectos muy ajenos a mis propias lógicas y maneras de entender antes hablábamos de las entrevistas por ejemplo no es menor ir a entrevistar a alguien sabiendo ciertas cuestiones internas que hacen a los partidos políticos a sus dinámicas a sus problemas a su cotidianidad etcétera que ir desde una ignorancia supina con relación a que es un partido por ejemplo entonces hay cuestiones que hacen a las tradiciones a los códigos incluso cuando uno charla no sé con tradiciones políticas que ni siquiera son cercanas o no necesariamente directamente ancladas a las propias que sirven justamente para para entablar un diálogo y en ese sentido transforma comillas la empatía en algo positivo que bueno con otros objetos de estudio quizás hubiera sido más dificultoso en segundo lugar yo creo que obliga a estar más atento y eso es un plus positivo que hablábamos antes de bueno tratar de ser ciertamente distante con las fuentes tomar distancia crítica observar bien tratar de entrecruzar lo más posible o en definitiva tener la mayor cantidad de recaudos para extraer conclusiones y reflexiones que se puedan tener con el margen de error posible pero porque sabés que cuando vos estás indagando este tipo de experiencias militantes de luchas de trabajadores etcétera por lo menos yo siento que hay que dejar los flancos lo menos abiertos posibles para para que te peguen por una cuestión si se quiere de una construcción más acrítica más testimonial ¿no? o sea evitar digo evitar como la peste que lo que uno hace sea caracterizado como una historia oficial entonces me parece que uno está tan alerta a esas cosas a partir de ciertos prejuicios que hay con los objetos de estudio incluso hasta el día de hoy que se termina convirtiendo en algo positivo ¿Tienes el micrófono apagado Rubén? Bien me parece que vamos a seguir con esto del micrófono apagado durante lo que queda en el ciclo muchas gracias Martín muchas gracias gracias Fernando por la participación creo que han abierto una cantidad de temas para quienes les interese abordar los años 60-70 o para quienes les interesa abordar estas primeras décadas del siglo XXI desde una perspectiva ya no novedosa a esta altura del partido la historia oral no es una novedad estudiar al movimiento obrero y a la izquierda por suerte tampoco es una novedad pero creo que sigue siendo necesario para los tiempos sobre todo que corren para no caer en esta justamente en esta sensación de derrota de la que Fernando recién mencionaba respondiendo al comentario que nos dejaban desde México con